Bienvenidos a Sente Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. Durante la presente temporada de lluvias, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de la Defensa Nacional han plantado más de 15.000 árboles en distintas zonas del país como parte del programa de reforestación. El secretario general, Maestro Alfonso C. P. Dasalas, destacó que con base en la Alianza Estratégica Sente-Sedena, miles de maestros, militares, alumnos y padres de familia se dan a esta tarea con el objetivo de luchar por el mejoramiento ambiental y contrarrestar así el cambio climático. Cabe destacar que esta reforestación es principalmente en espacios escolares, con lo que se fomenta una educación para el desarrollo sustentable, parte de las acciones del programa Sente-EDS. Para lograr este propósito, a cada alumno participante se le otorga un acta de adopción de árbol, en la que se establece velar por el crecimiento correcto y provechoso de la planta, creando de esta manera círculos virtuosos de compromiso y aprendizaje. Así, en el marco del Día Mundial del Árbol, el Sente mantiene su llamado a la sociedad mexicana e internacional a combatir el calentamiento global con un sentir común, pensar verde por un planeta azul. Héctor Carmona, Sente Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue Sente Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado. ¡Gracias!